Tienes más nada que decir, Contralor A.P.R. pendiente Conectando la lucha libre contigo De Puerto Rico Habla Gabriel Mujica y tu trainer Joel Fernando Y estamos comenzando el podcast número 15 de Puerto Rico Como tú bien mencionaste, muchas cosas que pasaron este fin de semana Y las queremos compartir con cada uno de ustedes Fanáticos de la lucha libre internacional y puertorriqueña y mundial y de todo el mundo Y queremos empezar rapidito con el primer tema Gabriel ¿Cuál es el primer tema? Wow, Women's of Wrestling o Puerto Rico Eso es así, Women's of Wrestling o Puerto Rico Nosotros estuvimos allí, nos dimos y tal Estuvo, era mi primera vez allí en ese evento En esa lucha y estuvo súper buena Estas mujeres se votaron de verdad El show estuvo, la gente se gozó por completo Esa gente se va por la que se va Se da unos calentos al duro Sí, vamos Me da caer el pecho en dos Se tiraron de las puertas de arriba Bueno, estuvo, de verdad estuvo, pero es la primera vez que fui y Puerto Rico A una lucha de mujeres así como tal, completa La empresa como tal La empresa fue muy buena, muy buena Sí, a través del wizard también Sí, haciendo el wizard a la nariza Como siempre, es un vacilón, porque es uno lo que hace reírse Como fanático lo decimos porque eso es un vacilón La verdad que sí, era algo así diciendo ¡Cállate la boca! ¡Qué sé yo, tipo! Esas cosas así, es como que Algo así, nada así Exacto ¡Que calle! Estuvo muy bueno Este... Nada, ellos van a tener próximamente más carteleras Esta fue celebrada también en Jungle Park Y ya para la próxima cartelera pues tienen planificado, ¿verdad? Estar fuera de lo que es Jungle Park y hacerla en un lugar diferente En este caso, hablando de un acanchalado techo Plus, como ellos habían anunciado también en su página Pronto tienen tryouts para luchadoras De aquí de Puerto Rico Y si hay internacional también Pues mira, también se meten a los tryouts Exacto, o sea, tú puedes ir ya, tú vas con los invitados ¡Gracioso! ¿Querías ser luchador? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Pero eso fue guau, así que Encontrando APR, ya posteamos videos Resumiendo lo que pasó en la cartelera Este... Y entrevistas, ¿verdad? Con participantes como El Wizard y Evan Jenny Que es la directora de Talentos de WOW Women of Wrestling También pueden ver todas esas cositas a través de Contralona PR Y pueden visitar su página en Facebook Women of Wrestling Puerto Rico Así que así mismo lo pueden buscar y les pueden dar ese apoyo A estas chicas que están echándose adelante, ¿verdad? Lo que es la lucha libre puertorriqueña El segundo tema de la noche ¿Cuál es este, Gabriel? EW, del pueblo y para el pueblo Eso es así ¿Qué no tienes que decirle eso? Pues mira, yo estuve presente el domingo Obviamente, pues antes de la cartelera tuvimos lo que es Ponte Palo Positivo Y estuvimos dando charlas, ¿verdad? A lo que fueron los niños y las familias que estaban allí Charlas, en este caso, de ejercicio, de nutrición Y en mi caso, ¿verdad? Pues este... Para los que no saben, yo soy un entrenador personal de verdad No es solamente decir tu trainer porque, ¿verdad? No, esa es mi profesión Este... Y estuvimos haciendo esas charlas y unas dinámicas con los niños que estaban allí Y obviamente también los luchadores que están dentro de Ponte Palo Positivo También hicieron su parte, ¿verdad? De... De... Lo que es el bullying, ¿verdad? Y como decirle, no hay bullying Y... Y aconsejando a que nos mantengamos en la escuela A los niños y toda esta cuestión Y las familias unidas, etc, etc Luego de eso, comenzó la cartelera de EWO Este... Hubo luchas Si... Eh... ¿Cómo le digo? Uh, uh, uh... No sé... Hubieron yo que... Ya está bien dicho, ¿verdad? Hubieron... Si yo creo que así Si no está bien dicho, pues mala mía Pero hubieron luchas Que no se han visto nunca O que dentro de lo que es la EWO ahora mismo O dentro de... Vamos a hablarlo así Dentro de las historias que vemos dentro de la programación de la EWO Pues no... No son luchas que... Que están ahí, ¿verdad? Con lo que está sucediendo ahora mismo Si no fue un evento Vamos a decirlo así Es como cuando... Vamos a WWE Perdón... Es como cuando vamos a... A WWE Y vamos a... Un house show Ustedes que han ido a los house shows aquí en Puerto Rico A veces hay luchas que sí tienen que ver con el storyline que está pasando en WWE Pero... Hay veces que... Las luchas no tienen que ver nada con lo que está sucediendo, ¿verdad? Fue algo así Y hubo luchas así, este... Uh... Luchas bien diferentes... Eh... El feedback de mi parte estuvo muy bueno Fue una dinámica bien diferente Yo he ido a muchas carteleras aquí en Puerto Rico Y yo nunca... Había... 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 Había ido... A una cartelera como se dio el domingo Yo llegué y lo primero que vi fueron... Inflables O sea... Inflables en la ducha libre ¿Sabes lo que es? Inflables... Para que todas las niñas se vuelvan allá a jugar y qué sé yo qué No... No... Te quería por ti Créeme que si fuese de toda estatura... Si fuese de... Si fuese de toda estatura... Me metí ya... Así que... Jajaja... Este... Pero nada... No, no... Fue celebrada en Turabo Heights en la cancha bajo techo de Turabo Heights Esto es en Caguas... Eh... Y... Toda la familia... Las familias de por allí cercanas se dieron presente... Eh... Había mucha niñez... Que eso es muy bueno porque... Este... Ellos ven el ejemplo y... Y lo que está presentando como tal la de W Que es un producto bien diferente... Un producto familiar... Eh... Bien parecido a lo que está haciendo W de hoy día... Bien familiar... ¿Ok? Este... Un ambiente excelente... Chacho... Regalaron cornetas... Y a Luis... Que le encantan tanto las cornetas... Regalaron cornetas allí... Llevo una pick-up llena de cornetas, brother... Eso está cañón... Chacho... ¿Qué? Y la gente... Toda la noche... Eso fue un ambiente bien nítido... De verdad que sí... Yo me sentía como el lapetín... Cuando antes... No... Llegaba y... ¡Wa! Así... Ese ambiente, brother... Eso era hacia aquí... ¿Verdad? Acho, señor... Yo iba a recargar... Gracias... Este... Acho, perdón... Ok... No... Pero se dio muy bueno... Así que... Este... Nada pendientes... Porque este sábado... La EWO... Va a estar en el... En el acanchado techo... Del barrio Macum... En Coabaja... Así que pendientes... Eh... A su página de Facebook también... Para más de baile... Y para que vean todo lo acontecido... El domingo en... En EWO... En EWO... Y el tercer y último tema... El último tema... Que yo sé... Que tú estabas... Loco... Por llegar... A este tema... Era... La falta de respeto... A la lucha libre en Puerto Rico... Si... Quiero que me expliques... A qué quita refieres... ¿Por qué? Nada... Esto... Esto voy a hacer... Lo más corto posible... ¿Verdad? Porque... Es que... Ok... Eh... Ah... Señor Sey... Señor Sey... Señor Sey... Sí... Sí... Este... Esta semana... Sucedieron varias cositas... Ya la fanaticada sabe... No voy a... No voy a mencionar mucho de eso... Eh... Vamos a ponerlo así... Quizás malentendido... No se puede hablar así... ¿Verdad? Este... Pero... El saludo es porque... Eh... Salió en un programa de televisión... Eh... Hablando de la... De... Esta situación que hubo esta semana... Y... Una persona en la televisión dijo... Ay ya... Si todos sabemos que la lucha libre es embuste... Es mentira... Y por eso nos apoyan a la lucha libre aquí... Y yo... Ay... Y entonces yo me empone... En verdad... Yo me empone... Y que conste... Mi intención aquí no es caifanear... El que entiende caifanear sabe a lo que me refiero... Mi intención es... Que... Lamentablemente... Por cosas que suceden dentro de la lucha libre puertorriqueña... Que quizá están... Fuera de las manos de otros luchadores... ¿Verdad? De... De la misma... De otras empresas luchísticas... Etcétera... Etcétera... Por esa situación es que... Eh... La gente de afuera... Voy a decirlo así... La gente de afuera que no... Apoya la lucha libre... Que siempre... En toda su vida ha dicho... Eso es una porquería... Eso es un embuste... Eso no vale la pena verlo... Por eso es que no apoyan... Este espectáculo deportivo... Tan brutal... Pero eso es tonto... Porque... Dime... Que del entretenimiento... Del ámbito del entretenimiento... Es 100% real... Exactamente... Los reality shows... Son embuste... Y eso es más montaña... Y más padre... Ok... Las películas... Que tanto nos gustan... Las series... Que tanto nos gustan... Son embuste... Ok... Son entretenimiento... Son un espectáculo... Pero no es que... Ok... Pero es que... En el caso de la lucha libre... La lucha libre... No es 100% embuste... La lucha libre... Hay que considerarla también... Como un deporte... Y eso es lo que mucha gente no ve... Porque dicen... Ah... Pero no se dan de verdad... Ah... Pero que si esa marometa... No le dio... Ay... Que si pito... Que si flauta... Ay... Que ese ritmo duele... Ah... Es que si... Le pregunto... Yo nunca me he trepado... Y que conste... No soy luchador... Pero... A ver... O sea... Nunca me he trepado a luchar... En un ring... Si me he trepado al ring... Pero nunca me he trepado a luchar... Ok... Eso no es lo mío... Este... Pero... He visto de cerca... De cerca... Ya haciendo los reportajes... Para Contralon y eso... Lo... El impacto... Que causa... En cada luchador... Cada movil... Y cada... 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 Cada cosa... Que hacen dentro del ring... ¿Me entiendes? Y entonces... Yo le reto a esa gente... Que dice que esto es un embuste... Que esto es una porquería... Que se metan a un ring... Entonces... A... A... A coger una patada voladora... Por ejemplo... A ver si le vuelan... A coger un chaval... Exacto... Porque entonces... La gente dice... Ah... Eso es un embuste... Ay... Caciquito... Ay... No... Que eso es violencia... Esa es otra... Ay... Que eso es violencia... Que se yo que... Ah... Pero sin embargo... Cuando un boxeador de Puerto Rico va a pelear... Quieren que le parta la cara al otro... Eso es un embuste... Entonces... Entonces... Entonces ahora digo yo... Perdóname... Pero... Lamentablemente... Entonces nosotros los puertorriqueños... Por lo menos... La gente que le gusta eso... Que le partan la cara al otro... Esa gente es violenta... No puede... Pues... Entonces... Ay... No... Que es la lucha libre... Pero el boxeador le parte la cara al otro... Y está gritando y celebrando... Ay... Ahora digo yo... Y que conste... No le estoy faltando el respeto al boxeo... Aprecio y respeto mucho al boxeo... Pero más aprecio y respeto muchísimo más... La lucha libre... Porque entiendo... Como fanáticos... Lo que quieren transmitirle al público... Y el tipo de espectáculo deportivo... Que le brindan al público... Y a la fanaticada... Que entiende... La lucha libre... Ok... Y por eso yo los invito... A que quedas de nuestra parte... Fanáticos... Nosotros fanáticos... Que ayudemos a la lucha libre... En Puerto Rico... O sea... Que no despreciemos la lucha libre... Que si alguien te gusta la lucha libre... Mira... Dilo otro boxeo... Y que se entere todo el mundo... Pero no digas... Ah... Me encanta la lucha libre... Y cuando alguien se burla de ti... Usted echa para atrás... Ay... No... Yo no veo eso... Estás negándolo... Estás negativo... Por eso no son tan positivos... Y si sigo... Se acaba la grabación... Pero rapidito... Las carteleras de este fin de semana... Eh... La W2C se presenta en Yabucoa el viernes... Y en Atillo el sábado... Pendientes a su página para más detalles... La EW... Como mencionamos... Eh... Eh... Presenta Genesis... El tercer aniversario... Eso va a ser... El viernes y el sábado... Van a estar los dos días en Burabo... El viernes van a estar... En la cancha bajo techo... Del barrio Navarro... En Burabo... Y el sábado... En la cancha bajo techo... De Ato Nuevo... En Burabo... Y la lucha estelar del viernes... Va a ser... DJ contra Noriega... Que son luchadores especiales... Invitados... Que van a estar... Dentro de la cartelera... Además de otros invitados... Como... Señor C... Espectro... La Fuerza Aérea... Rilix... Y Shock... Y Enigma también... Va a darse la vueltita por allí... Y además... Claro está... De todos los talentos... Dentro de la NPW... Que van a darse cita... Y van a tener... Sus luchas estelares... Dentro... De... De esta cartelera... De la New Professional Wrestling... Eh... Contra Lona PR... Va a darse cita... Por allí... Este viernes... Así que... Vamos a apoyar gente... Lo de aquí también... Todo lo que hay aquí... Dentro de Puerto Rico... De la lucha libre... Y nosotros como fanáticos... Nos ayudamos... A que la gente... Que está afuera... Que no entiende... Pueda ver... Y respetar... Y decir... Ah... Contra... Tienen mi respeto... Mi guía... Mi admiración... A ver si... Ya... 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 Con esto... Terminamos... Y cerramos... El programa de hoy... Gracias por su instar... Sintonizarlo... Y así... Para leer... Nada... Tranquila... Eh... Y nada... Eso es lo que hay... Ya... Es que... Ya... Es que... Es que la carga... Sí... 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 Sí...